Son los árboles del parque de Simón Bolívar aquí en la Reserva del Cumbal, en Cumbal Nariño. Bueno, ahí anidan las garzas. Como sabemos, cuando se sabe de dónde ponen las garzas, ¿no? Aquí anidan ellas en este parque, parque de Simón Bolívar del Gran Cumbal. Tenemos una panorámica de todo el parque y la catedral del Gran Cumbal, San Pedro. Creo que se llama San Pedro, ahí me disculparán. Ya les estaré actualizando el nombre. Y al fondo tenemos el Gran Volcán del Cumbal, como lo pueden ver allá. Despejado en un 50%, pero es una belleza, una hermosura. Que bueno, estamos allá. Vean, para los grandes exponentes y los amantes del ecoturismo. Ahí les tengo, ahí les tengo, ahí les tengo. Ahí les tengo. Y allí es donde ponen las garzas. ¡Gracias! ¡Gracias!